Vamos a las presidenciales. Si son 8.200.000 y vota el 70%, digamos que va a votar 6 millones de votos. Para ganar se requiere el 50% de esos 6 millones, 3 millones de votos. Para nosotros, Hernán, necesitamos 3 millones de votos a favor de la fuerza de votos. Hoy tenemos nosotros 2.100.000 personas afiliadas a la fuerza de votos, que son miembros de nuestro participante. Pero, en la publicidad digital que hacemos, hemos detectado que hay 650.000 personas que no son miembros y que nos han dicho que van a votar por la fuerza de votos. Entonces, tenemos 2.750.000 que ya nosotros sabemos que van a votar por nosotros. Eso nos da el 36%. Cualquier encuesta seria tiene que decir que la fuerza del pueblo tiene el 36% de intención de votos. Y nosotros para el mes de febrero, estoy seguro que tendremos el 40% de intención de votos. Para que tengan una idea del significado que esto tiene, cuando yo fui electo candidato por ver primero, en el año de 1995, yo salí con un 10% de intención de votos. Nadie creía que podía ganar. Cuando llegó el mes de diciembre del 95, tenía un 30% de intención de votos. Entonces, todo el mundo creía que podía ganar. Con 30, vamos a llegar a febrero con un 40% de intención de votos. Entonces, todo el mundo estará seguro que vamos a ganar el primer voto. El cambio será posible, es un tema de voluntad nuestra, no. Hay condiciones objetivas que hacen eso posible. Ya lo decía el compañero Roberto Rosario, la economía. Lo que hoy día más incide en el voto es el tema económico. El sector de la agricultura y la ganadería, paralizado. El sector industrial, paralizado. Minería, paralizado. Pero al mismo tiempo, el alto costo de los precios, los altos precios de los artículos de la canasta básica. Los plátanos, los huevos, la carne, la leche, todo está por las nubes. La combinación de una economía que no crece con altos precios, eso es explosivo. La gente está discutida, está inconforme. Y el gobierno no tiene solución a esos problemas. Entonces, la gente busca la alternativa, ya que esto no funciona, cuál es la alternativa. Y la alternativa, la alternativa, la alternativa. Gracias. 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 Gracias.